Te doy José, que empecé la puta a grabar José Pero compárteme pantalla Pero si ya te estoy compartiendo pantalla Muy bien a todos, aquí Mega y como siempre Jota conmigo Hola a todos Y hoy os traemos goles de la selección mexicana ¿Vale? Que nos lo habéis perdido Uy, perdido Que reaccionemos a ellos Que nos lo habéis pedido, ¿vale? La cosa es que me he fijado en los comentarios del día en que íbamos a reaccionar Que este gol, ¿vale? El gol en México 86 de Manuel Negrete No estaba O sea que primero os pongo este gol Y luego ya pasamos A la recopilación de goles, ¿vale? Del vídeo al que vamos a reaccionar A ver qué tal, además os lo pongo Con el sonido, ¿vale? De los comentaristas El audio original José, vamos a ver primero esto, a ver qué tal Venga, va Mundial México 86, ¿eh? Mira, Hugo Sánchez Sí El gol es de Negrete, de tijera, ¿eh? Toca otra vez Amador Negrete, bien Negrete ¡Pfff! Hasta luego Cómo le ha enganchado, tío Madre mía Vaya chicharro Que se mata tú, mira Que se mata este, mira Mira, mira, mira No, sí, sí Hay uno que está Que ese se ha dejado los dientes Qué golazo, ¿eh? Cómo le ha enganchado, Negrete, tío Sí, sí, sí Cómo le ha enganchado Ahora empezamos, ¿vale? Con los goles más hermosos de la sección mexicana Así se llama el título, ¿vale? Eso sí Faltarán Hermosos, bonicos Efeciosos Espectaculares O sea, faltarán miles, seguro Pero no se pueden poner todos en un mismo vídeo Así que vamos a empezar a ello Vaya, tío Tiene una venda en la cabeza Esto creo que era Que se llevó un golpe en un Mundial Sub-20 Por lo que había leído antes En los comentarios de abajo de ese vídeo Yo me suena un montón, tío Este a mí no me suena Pero de vista, no de verle Porque es de la primera Mira, chicharrito Y corona Mira, Gio Es que me suena de vista Porque es de la primera década del 2000 Mira Si antes dices que no sale Pero si esto es el gol de Negrete Qué golazo, tío Vaya chichar Es que es un golazo, tío El gol de Negrete Ojo Ojo, que es un venido a Brasil, tú Hostia, este ¿Te acuerdas de Neri Castillo? Sí Estuvo aquí en la Liga Española, tío Sí, sí Este prometía mucho Y al final ¿Qué pasó con él? Es un golazo, tío Este es... Vale, tengo dudas Este... ¿Cómo se llama? Porque lo pronuncian a veces Cuauhtémoc o Cahuatémoc ¡Mira el mailecito! ¡Mira el mailecito! Sí Mira el maile... ¡Tatatata! ¿Cómo se pronuncia? Porque es que hay comentaristas Que lo llaman Cuauhtémoc Y otros Cahuatémoc ¡Ay, mira el gol de Gio, tío! ¡Qué bonito! Es especioso, tío Es que es un golazo, tío Es que es auténtico Es que es un golazo Increíble ¿Has visto Chicharrito, tío? Chicharrito ahí, dándolo todo Vaya golazo También Dos Santos Este otro ¿Qué ha pasado con él? Con Dos Santos Neri Castillo Dos Santos Que han pasado con ellos dos Es que la clava justa, ¿eh? Sí, sí, sí Es que entra rozando palo larguero Y el otro, el defensor, ¿eh? ¡Oye, va! Esto ha sido muy rápido, tú Repetición Ha entrado por la escuadra, pero... ¡Pero, pero, 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 pero! Esto, esto, esto ¿Por qué ha sido tan rápido? ¡Guau, cómo la enchufa, tío! La roba, la enchufa y golazo ¡Guau! Pero por la escuadra, ¿eh? ¿Ha sido olímpico? No me jodas que ha sido olímpico ¡Sí, sí, 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 sí que ha sido! Escucha, también que voy a decir El cabezazo que se da en esos dos ¿Ya veis? Sí que ha sido olímpico ¡Ay, qué golazo, ¿no? Ahí está ¡Eh, Gómez! Este es el que salió al principio del vídeo ¡Eh! Hostia, vaya golpe se tenía que haber llevado, ¿no? En la cabeza ¡Este es el de Raúl Jiménez Que dijeron que reaccionáramos! ¡Ay, papá! ¡Hola, hola! ¡Ay, papá, Raúlito! Pero, por favor Es perfecta la chilena Sí, justo Mira, el portero se queda clavado Es que... Es que es verlo y dices ¡Venga, hasta luego! Y este gol, dijeron que es súper importante Porque fue el que les dio el pase al Mundial, tío ¡Qué epicidad! Bueno, este de tecatito es un golazo Este... Mira, mira, mira ¡Qué conducción de balón! ¡Por favor! Es una pasada Tiene unos jugadorazos O sea, mucho cuidado con la sub-20 Sub-22 que se tiene de México Y los veteranos que ya hay, ¿eh? Y los veteranos que ya hay, ¿eh? Para el próximo Mundial ¡Ojo! ¡Mira como la cruza! ¡Guau! ¡Mira como la cruza! ¡Qué conducción de balón, tío! Me flipa un montón Pero muchísimo Mira, 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 mira Y es que pegadita, pegadita, pegadita al pie Me encantan esos goles, te lo juro Es increíble ¡Uy, qué remate de cabeza, tío! ¡Qué remate de cabeza, no! Pero ha sido como raro, ¿no? Sí, no sé Míralo ¡Hostias! Escucha, no, no, no Daré un poquito para atrás Es muy difícil, mira Esos goles son jodidísimos Porque vas de espalda y tienes que girar todo el cuello, ¿eh? ¡Guau! Vas de puta espalda y tienes que girar todo el cuello Para darle el efecto, mira esto ¡Qué golazo! ¿Es Borghetti? Sí Mira el puto efecto que pilla el balón Es que es increíble ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Cómo la ha enganchado, chaval? ¿Cómo la ha enganchado, guardado? Esos balones molan porque cuando tú ya la enganchas Ya sabes cómo va a ir Sí ¡Ay, ay, chicharrito! El uno versus uno Estos son difíciles Parece que no Pero son complicados, ¿eh? Los uno versus uno ¡Uy, este es antiguo, tío! ¡Oh, no! ¡Hala, el toque le suela! Venga Esta es pa' mí ¡Qué golazo! Lo que pasa es que no se aprecia bien quién es, tío ¡No es un golazo! Bueno, ¿cómo la ha enganchado? Igual, tío Mira, mira, mira Es increíble Yo quiero esa celebración Yo quiero esa celebración en el FIFA Joder, tío Es un golazo Pero la celebración creo que es mejor Escucha, yo creo que es la mejor celebración que he visto Hostia, ya veis Mira que en el FIFA me gusta la... Oh, este también es de Tecatito Ahí está Mira que me gusta en el FIFA La celebración del salmón La que se lanza así Pero es que esto Ojalá estuviera, tío Qué buena Dios, qué risa, por favor ¿Queréis que les mandemos un mensaje a los de EA Sports Y que lo pongan de celebración en el FIFA? Sería la polla En el FIFA 21 A ver Uy, va, va Dos recortes ya Uf Iba súper Ya Iba súper jodido Esto es de 2006 más o menos Por la camiseta y eso Iba, mira, mira Aquí después de esto, ves Iba súper trabado Y al final ha conseguido meterla Que ha tenido un suerte Porque la defensor La toca el defensor, sí Es contra Argentina, además Mira, Tecatito, otro Buah, mala alegría Es que Tecatito ha hecho cada uno Es increíble, tío Soy fan, eh Soy fan de Tecatito Es increíble Es una pasada ese chaval Es increíble, tío Increíble Y esto de los 90, ¿no? Qué recorte Uf Otro Madre mía Más de Borghetti, ¿no? Porque es de la misma época Y es el 9 Es el 9 Pues sí, yo creo que sí Tiene que ser él De todas formas En los comentarios no lo podéis decir Mira, contra Brasil Uy, bo Uy, bo Qué chido Los dos santos, tío ¿Ves? Gio ¿La toca? ¿La toca a la defensa? Porque yo es muy bombeada, ¿no? Tal vez No sé, eh No se aprecia si la toca No, no, no No la toca No la toca No la toca Escúchame, Gio Escucha Es lo que te pasó Es jodidísimo Pégale así Es muy jodido, tío Al palo encima, tío Yo es que En cuanto lo he visto Digo Parece que me ha tocado A la luz del defensor Porque va muy bombeada Tío, le ha sentado Es Javier Hernández, ¿no? No, no, no Que pase Esto te lo ha de 90 Ah, bueno Esto te lo ha de 90 ¿Sí, no? Sí Si no, en los comentarios Que no lo digan Pero sí, puede ser Uy, bo Escúchame Está muy lejos, eh Está lejísimo ¿Sabes que ha sido Por favor ¿Sabes que ha sido la clave? El bote, mira ¿Has visto que ahí pega un bote? Mira Pam Es súper difícil Porque dices ¿Tú va a pegar en el suelo o no? Mira Le pasa rozando O sea Es que casi pega Joder, Gio, tío Cuántos golazos ha metido Uy Mira Pautemoc Madre mía Considerado Por muchos El mejor día de México De la historia ¿Sí? Sí, Pautemoc blanco Ese chicharrito Madre mía Ese chicharrito Para mí, por ejemplo Es un jugador bueno No top No top Pero sí que es bueno Ha cumplido No puteo al Atlético Con el Madrid Me cago en la leche Cada vez Esperemos que os guste el vídeo Dejad un comentario Dejamos aquí más cosas Más vídeos por aquí y por acá Por donde sea Y suscribiros Y todo eso ¿Vale? Y estar contentos a la propia comunidad Y sobre todo Si queréis ver algún gol específico Algún jugador específico Sobre todo comentadlo Gran muerte ahí Estamos leyendo todos los comentarios Los estamos leyendo siempre Y os intentamos responder O si no a todos A la gran mayoría Exacto Así que eso chavales Vale, nos vemos en otro vídeo Hasta otra Adiós ¡Suscríbete al canal!